Gobierno de la Ciudad Gobierno de la Ciudad Pereira, capital del eje Mis letras dejarán un legado en aquellos que vivieron la experiencia de la Feria del Libro de la Cámara de Comercio de Pereira. Hice contactos y alianzas comerciales gracias a los eventos impulsados por la Cámara de Comercio de Pereira. Hacer parte de la Feria del Libro del Eje Cafetero me hace más empresaria que nunca. En síntesis Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis En síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche, por el canal CNC. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a En síntesis. Hoy, con un invitado especial, como cada semana, nos corresponde entrevistar al secretario de Educación Departamental, el doctor Leonardo Gómez Franco. Con él vamos a hablar de temas muy interesantes que competen, pues, a todos nosotros, porque, como sabemos, la educación es un tema transversal que siempre está dentro de los más importantes de cualquier administración. Doctor Leonardo Gómez Franco, bienvenido. Estamos en síntesis. Patricia, buenos días para ti y a todos los televidentes que hoy nos acompañan. Gracias por la invitación y, pues, por permitirnos masificar la información desde la Secretaría de Educación que necesitamos llegue a Marriz Araldeses. Doctor Leonardo Gómez, hace poco se llevó a cabo la Universidad Tecnológica, o cerca de ella, el lanzamiento de un programa que para el gobernador Víctor Manuel Tamayo ha sido definitivo. Se trata de Rizaralda Profesional. Hablemos un poco de este programa, cuántos beneficiados hay, en qué universidades se van a poder educar estos jóvenes que son beneficiados con el programa Rizaralda Profesional. Patricia, mira, este programa es la apuesta más grande que tiene el gobernador para disminuir la pobreza multidimensional en el departamento. Hay varias formas de medir la pobreza, según lo determina la ONU. Una de ellas es la posibilidad de acceder a los servicios públicos y a las necesidades básicas. Esa es una que determina que quien tiene la forma de acceder a un servicio público es menos pobre que alguien que no tiene la posibilidad de acceder a esos servicios públicos. Esa es la primera forma de medir la pobreza. Y la segunda determina que es más pobre quien no tiene la posibilidad de acceder al ciclo educativo completo. El ciclo educativo completo es iniciar en grado primero, hacer la básica hasta grado noveno y hacer la media hasta grado once. Pero no solamente termina ahí el ciclo, el ciclo continúa con la educación tecnológica y la educación profesional. Entonces se establece que es más pobre quien no tiene la posibilidad de acceder a un sistema de educación superior. De tal forma que nosotros hemos determinado unos focos críticos en el departamento donde las personas no tienen la posibilidad de acceder a la educación superior. Y el gobernador, como lo hizo en su primera administración, en esa segunda administración, ha creado el programa de organizar a la edad profesional. Pero le apostó más fuerte. En la primera administración el gobernador tuvo 458 estudiantes en organizar a la edad profesional. En esa segunda administración, la edad profesional ya tiene convenio con 10 universidades y tenemos en educación superior a 1638 estudiantes. Ayer hicimos la entrega simbólica de las becas a un estudiante por municipio, pues porque no podemos tenerlos a todos por el tema de la aglomeración, ustedes lo saben. Pero ayer en compañía de los alcaldes, de los rectores de las universidades y de un estudiante por municipio, oficializamos 1638 personas que están recibiendo la beca de Risaralda Profesional. Pues es magnífica esta noticia. Usted hablaba de Risaralda Profesional y anotaba que hay personas que no completan esos ciclos. Hablemos de un tema que transversaliza eso que usted acaba de decir y es el programa de alimentación escolar, que finalmente es un programa de permanencia o que procura, digamos, tener permanencia continua de los estudiantes. La pandemia y todo lo que ha sucedido en el mundo ha afectado a Risaralda en esta permanencia. Ha habido mucha deserción de los estudiantes en el sentido de que no van a completar como sus estudios o se van a demorar más. O el PAE sigue siendo un programa que ha cumplido como con sus objetivos. Mira, lo primero que hay que recalcarle a las personas que nos ven y nos unen es que efectivamente, como tú lo dices, el programa de alimentación escolar no es un programa de seguridad alimentaria, es un programa de acceso y permanencia educativo que busca que el niño que no está dentro del sistema educativo ingrese al sistema porque dentro del sistema se le va a dar la alimentación en sus días escolares y busca que el niño que está dentro del sistema no vaya a desertar pues porque si está dentro del sistema va a seguir recibiendo su ración diaria de alimento. Entonces es un programa de acceso y permanencia educativo. Dos, decirte que de las 96 secretarías de educación que hay en el país, solamente 20 secretarías logramos iniciar el programa de alimentación escolar desde el primer día de clases este 2021. Es decir, nosotros empezamos clases el 25 de enero y ese mismo día se empezó a entregar la alimentación en todo el departamento. Eso es importante mencionarlo, incluso la Contraloría General de la República hizo un reconocimiento de eso al señor gobernador de Rizaral. Y para contestar tu pregunta sobre la deserción escolar, tengo que decirte que no, no hemos sufrido de deserción escolar, incluso la matrícula de este año comparándola con el 2020 estamos por encima. Entonces eso es una noticia positiva, pero no solamente se debe al programa de alimentación escolar, se debe a diferentes estrategias de acceso y permanencia que tenemos en la Secretaría de Educación, como el seguimiento niño a niño, la georreferenciación de los estudiantes, la visita personalizada a los estudiantes en alto riesgo de deserción, el programa para los estudiantes con discapacidad, para los estudiantes con primera infancia, una serie de estrategias que las podemos enmarcar dentro de cobertura educativa, que nos ha permitido hoy darle la noticia al departamento, que estamos por encima de la matrícula comparada con el año 2020 y por encima de la matrícula comparada con el año 2015. Secretario, me imagino que le ha tocado a usted muy difícil en el sentido de, por ejemplo, de manejar la logística. En el año 2020, con la llegada de la pandemia a la logística del PAE, no estamos hablando de Pereira, sino de 14 municipios donde ustedes tenían que llegar, y ahora usted me habla de que ya en enero, el PAE, en enero de 2021, el PAE ya estaba listo, ya estaba, digamos, el operador funcionando, y eso de todas maneras requiere de todo un papeleo, de todo un proceso administrativo complejo que no es fácil. Es decir, que usted casi que desde 2020 estaba ya trabajando en lo que se tenía que hacer para que el PAE pudiera funcionar rápido en 2021. Eso ha sido un esfuerzo difícil, me imagino que para usted ha sido toda una experiencia con la que no se esperaba encontrar, yo creo que, bueno, ningún funcionario, realmente ningún secretario, pero en educación el asunto es mucho más complejo por la cantidad de estudiantes, la cantidad de logística, la cantidad de comida, la cantidad de colegios. Me imagino que no ha sido nada fácil para usted. Patricia, sí, mira, en eso él no tiene razón, la verdad es que poder garantizar que el programa de alimentación escolar iniciara el 25 de enero del 2021 fue un trabajo que inició en agosto del 2020, haciendo un análisis económico del mercado, haciendo una proyección de costos, presentando a la Honorable Asamblea Departamental en el mes de octubre, una ordenanza pidiendo las vigencias futuras, defendiendo esta ordenanza, o exponiendo esta ordenanza más bien a la Honorable Asamblea Departamental, en sus comisiones, en su plenaria, volver a comisión, volver a plenaria, para que finalmente fuera aprobada esta vigencia futura en el mes de noviembre, iniciar la publicación de los prepliegos en el 4 de diciembre, iniciar todo el proceso de licitación pública para poder adjudicar el programa de alimentación escolar el 10 de enero, inmediatamente ir a las bodegas de quien se ganó la licitación, revisar, para revisar que tuviera todo listo, coordinar con los rectores que estaban en vacaciones, bueno, ha sido un despliegue logístico que inició 5 meses atrás, del primer día de entrega, entonces a veces de pronto dicen que no, que va a llegar a las 10 de la mañana y por cuestiones de tráfico el camión llegó a las 12 del día y la gente, no, pero vea que falta de organización, y la verdad es que es un programa de alimentación escolar que 5 meses atrás ejecutando al mismo tiempo el programa del 2020, o sea, mientras ejecutábamos, planeábamos, el del 2021 no fue un trabajo sencillo, pero lo logramos, la verdad es que utilizando las palabras del gobernador, si uno va a la biblioteca de la gobernación o a la biblioteca de cualquier colegio, en ninguna parte, hay un libro que diga manual para secretarios de educación para manejar una pandemia, la verdad es que no lo hay. No, es complicadísimo, es complicadísimo. Ha sido un trabajo, un trabajo, digamos, que de aprender sobre el camino, yo quiero aprovechar ese espacio para agradecerle a mis compañeros de trabajo, a los directivos, a los funcionarios de la Secretaría de Educación, que le han puesto el pecho a la situación, a los rectores y rectoras, del departamento, que nos han permitido seguir prestando el servicio educativo y más faltaba agradecerle a esos profesores que tienen una gran vocación de servicio y que en esta pandemia se ha visto con mayor razón evidenciada esa vocación de servicio que tienen los profesores. Nuestro invitado de hoy, el secretario de Educación Departamental, el doctor Leonardo Gómez Franco, vamos a ir a unos mensajes comerciales, antes vamos a escuchar una mención de la Alcaldía de Pereira y ya regresamos. Descarga la aplicación PQRSD en municipio de Pereira. Ahora puedes enviar tus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias directamente desde tu celular. Disponible en App Store y en Google Play. Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje. Ya regresamos. Estamos en síntesis por el canal CNC. Gobierno de la ciudad. Pereira, capital del eje. Les quiero contar que gracias a la plataforma virtual de la Cámara de Comercio de Pereira, hice ventas en un nuevo mercado para mí. Los pereiranos descubrieron que su mejor compra es apoyar un negocio local. Vender en una nueva plataforma virtual me hace más empresario que nunca. Estamos presentando en síntesis por el canal CNC. Regresamos nuevamente, estamos en síntesis hoy con el secretario de Educación, Leonardo Gómez Franco. Vamos a escuchar una mención de la Alcaldía de Pereira y ya continuamos con esta conversación. Trámites en línea a cero pesos. Obtenga su certificado de estado de cuenta totalmente gratis. Ingrese a tributario.pereira.gov.co Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje. Doctor Leonardo, estábamos hablando de temas muy importantes como Risaralda Profesional, como el programa de alimentación escolar. Este último tema sí que es bien interesante porque es que son tantas las cosas que toca el PAE, el programa de alimentación escolar, como que los niños no comen bien o no comen ensalada o el carro se demora. Es decir, es tan delicado, tan susceptible de generar críticas y de un esfuerzo tan inmenso. Pero hay otro tema también como la alternancia a la que usted se enfrenta en el año 2021, luego de llevar todo un año de ausencia física en los colegios por parte de los estudiantes. Y también se encuentra usted entonces con ese deseo de algunos padres que quieren mandar a sus hijos, otros no los quieren enviar, algunos niños quieren ir, pero a los padres les da temor. Es decir, la pandemia trae tantas, tantas cosas con el transcurrir de los días. ¿Cómo se maneja en este momento ese tema de la alternancia educativa? Bueno, mencionarte que somos de las pocas entidades territoriales o las pocas secretarías de educación del país que no hemos autorizado el regreso a clase. La gran mayoría ya inició la alternancia. ¿Nosotros por qué no la hemos iniciado? Porque el pico de la pandemia para el departamento de Risaralda fue en el mes de enero. Nosotros hasta el mes de febrero, en el mes de febrero, cumplimos más de 80 días con la ocupación de camas UCI por encima del 80%. La Risaralda estuvo más de 80 días en alerta roja. Esa fue la razón principal para que no iniciáramos clases en alternancia en el mes de enero o febrero. Nos reunimos con la ministra de educación, el señor gobernador, y establecimos que para poder regresar a clase se debían cumplir dos condiciones que ya se están cumpliendo en este momento. La primera, que la ocupación de camas UCI del departamento de Risaralda estuviera por debajo del 80%. Cuando nos reunimos en el mes de enero, estábamos por encima del 80%. Dimos, cuando esté por debajo del 80%, consideramos regresar a clase. Y la segunda, es que las instituciones educativas debían estar completamente dotadas con los elementos de bioseguridad. Entiéndase, lavamanos, termómetros, caretas, mascarillas, amonio, jabón líquido, alcohol, toallas de papel. Bueno, todos estos elementos que conocemos. Entonces, ¿qué hicimos? Durante el mes de enero y febrero, nos hemos dedicado a dotar las instituciones educativas con estos elementos. A prepararlas. Mientras descendía la ocupación de camas UCI. Hoy le puedo decir que ya están dotadas las instituciones educativas de la Virginia, ya están dotadas las instituciones educativas de Pueblo Rico, de Santa Cecilia. Hoy estaremos dotando otros dos municipios, mañana otros dos. El sábado yo iré personalmente a Mistrato y a Belén de Umbria a entregar la dotación allí. De tal forma que el martes de la próxima semana estaremos terminando de dotar el 100% de los establecimientos educativos. Pero, no solamente hicimos eso. Creamos también el Comité de Alternancia Educativa, integrado por la Secretaría de Salud Departamental, la Secretaría de Educación, lógicamente. El Sindicato de Educadores, los directivos docentes, las alcaldías. Y conformamos en cada municipio el Comité de Alternancia Educativa Municipal. Entonces, tenemos hoy 12 comités municipales y un comité departamental. ¿Qué estamos haciendo? El Comité Municipal nos está ayudando a verificar las condiciones de bioseguridad de cada institución educativa en cada municipio. Cumplida la verificación, la dotación y la ocupación de camas por debajo del 80%, vamos a autorizar el regreso a clases presenciales bajo el modelo de alternancia a partir del 15 de marzo en los 12 municipios no certificados. ¿Qué debe hacer el rector o la rectora? Presentar el plan de alternancia a la Secretaría de Educación debe haber sido verificado por el Comité de Alternancia Educativa Municipal para que verifique que sí tiene los elementos de bioseguridad y posterior a ello permitirá el regreso a clases. Sin embargo, si hay un papá, una mamá, una abuela o algún cuidador de algún niño que determine que no quiere que su hijo regrese a clases presenciales sino que desea mantener el estudio en casa, a esta niña o a este niño también se le va a garantizar el estudio en casa. Significa que el regreso a clases presenciales bajo el modelo de alternancia no es una obligación, es una opción para los niños y las niñas del departamento y quienes deseen continuar en casa pues también lo podrán hacer. Secretario, se le oye a usted muy animado, con muchas ganas de seguir en este proceso tan interesante. Es usted una persona muy joven. ¿Cuántos años tiene usted, secretario? Patricia, gracias. Sí, yo esto lo hago con ganas, con energía y me despierto todas las mañanas. No se le nota. Agradezco a Dios por mi trabajo y con la energía para venir a hacer eso. Yo tengo 31 años, Patricia. Toda una nueva generación al frente de temas tan importantes. ¿A usted cómo le fue en el colegio? Imagínese que cuando hemos ido a esas reuniones de secretarios de educación o hacemos las reuniones virtuales, hay algunas secretarias que me dicen que parezco un estudiante más, que qué hace un estudiante metido dentro de la reunión de secretarios. ¿No le ha pasado que le dicen, joven, siéntese aquí que ya llega el secretario y necesitamos empezar y que todo esté organizado? Me pasa que cuando la gente entra a mi oficina, yo estoy sentado en mi escritorio, entonces mi secretaria me dice, entre, me dice, jefe, está cualquier persona, está Patricia Zorro afuera. Entonces yo me paro, abro la puerta y cuando abro la puerta la gente entra esperando ver a un señor dentro de la oficina. Y resulta que soy yo el que les está abriendo la puerta, entonces se devuelven y preguntan, ¿y el secretario? Y le digo, no, soy yo. Y bueno, se llevan una sorpresa. Es usted una persona pila. Uno dice, pues si es secretario de educación, ella habrá tenido, pues, todos unos estudios importantes. Es un pilo. ¿A usted cómo le fue realmente en el colegio? ¿Fue un estudiante sobresaliente? Yo di mucha lidia. Sí. Hasta grado... ¿Rebelde? Sí, yo di un lidia como hasta grado noveno. Digamos que era de esos líderes, líderes no negativos, pero sí era un líder que... ¿Generaba controversia? Sí, generaba controversia. Y bueno, en grado 11 terminé siendo personero del colegio. Fui personero del técnico superior de Pereira. Posterior a ello, fui presidente de la red departamental de personeros estudiantiles. Ayudé a formular la política pública de juventud del municipio de Pereira. Y bueno, participé ya en una serie de situaciones de liderazgo juvenil bien interesantes, pero en el colegio no era el mejor del salón, pero sí era una persona destacada. O sea que usted está trabajando en uno de los temas que yo creería revelan un poco su personalidad, porque quien trabaja en educación o quien invierte en educación, pues definitivamente cambia todo un paradigma en la sociedad. A veces uno ve personas que rayan, por ejemplo, una pintura artística que se ha hecho en algún sitio o que tiran basura a la calle. Vamos más allá de esa educación formal del colegio, de la universidad. Y todo esto tiene que ver también con la educación. Y la pobreza también, como usted decía, tiene que ver con la educación. O sea que está usted al frente de un tema que definitivamente cambia radicalmente el pensamiento y la actitud de los seres humanos. Debe ser muy importante para usted y lo felicito por esa energía y ese amor que le pone el trabajo. De verdad que es muy placentero ver una persona joven al frente de un tema tan trascendental como la educación. Patricia, muchas gracias. Sí, me parece a mí que el sentido de pertenencia, la cultura ciudadana, el civismo, son áreas transversales que todos deberíamos recibir esa educación en la institución educativa, en cualquier nivel. Yo incluso en el año 2008 creé una fundación con un grupo de amigos, que hoy son todos profesionales destacados, incluso a nivel nacional, que se llamó Soy hincha de mi ciudad. Y siendo unos estudiantes de universidad, estábamos yo creo que por ahí en tercero o cuarto semestre, nos íbamos por los colegios de Pereira, nos presentábamos con los rectores y nos dejaban entrar al colegio a los grados novenos, décimos y onces a darles unas capacitaciones en cultura ciudadana y civismo. ¡Qué maravilla! Éramos, como dicen, jóvenes interesados y nos íbamos y yo creo que anduvimos, si no me falla la memoria, creo que fueron como 71 instituciones educativas entre Pereira y Dos Quebras hablando de cultura ciudadana en grados novenos, décimos y onces. Y bueno, Dios me dio la bendición y la fortuna de ser secretario de Educación y aquí estamos colocándole el alma. Bueno, doctor Leonardo Gómez Franco, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación en síntesis. Le auguro muchos éxitos en el futuro y ojalá estemos ahí para verlos y para sentir todas las cosas buenas que usted haga en beneficio de la sociedad risaraldense y por qué no del país. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y esperamos que nos vuelva a contar más adelante todo lo que se hace a través de esta secretaría muy amable. Patricia, gracias a usted, a todos sus televidentes, que Dios la bendiga y que tenga un bonito día. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en síntesis con el secretario de Educación, Leonardo Gómez Franco. Los esperamos la próxima semana con más invitados aquí en síntesis. Mis letras dejarán un legado en aquellos que vivieron la experiencia de la Feria del Libro de la Cámara de Comercio de Pereira. Hice contactos y alianzas comerciales gracias a los eventos impulsados por la Cámara de Comercio de Pereira. Hacer parte de la Feria del Libro del Eje Cafetero me hace más empresaria que nunca. Gobierno de la Ciudad Pereira Capital del Eje En síntesis Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis En síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche, por el canal CNC. Si quieres estar conectado con la mejor información y entretenimiento de nuestra región, síguenos en nuestras redes sociales En Facebook nos encuentras como canal CNC Pereira En YouTube como canal CNC Eje Cafetero En Instagram como canal CNC Regional Y en Twitter como arroba CNC Noticias Ven y comparte con nosotros en el canal de nuestra gente ¡Gracias!